El Sindicato Único Nacional de Trabajar en la Industria de la Construcción y Similares Sultra, que es el Sindicato de los Obreros de la Construcción en este país, queremos dar la bienvenida a esta, a nuestra sede, esta es la casa del pueblo prácticamente. Lo trabajo de la construcción, hemos logrado entender el camino del sindicalismo clasista, reivindicando el proyecto histórico de la clase obrera y hemos logrado construir un sindicato muy importante en la región. Para Frenadeso Noticias estamos con el compañero amigo del Movimiento Social Panameño, profesor Atilio Borón, destacado compañero politólogo de todo lo que es la lucha social. Profe, háblenos de su presencia aquí en Panamá y con nuestras organizaciones del Movimiento Social Panameño, vinculados a Frenadeso, FAC, Sultra, CONUSI y la Unión Campesina Panameña. ¿Qué le ha parecido este intercambio? Bueno, me ha parecido realmente muy esclarecedor, muy interesante. Debo decirles que en realidad aprendí mucho, me parece que aprendí más yo de ustedes que lo de ustedes puedan haber aprendido de mí, es una experiencia de lucha muy notable, la del pueblo panameño, no de ahora, de tantos años, pero ahora veo que han ido perfeccionando sus organizaciones, articulando frentes cada vez más amplios de lucha y estoy muy optimista acerca del futuro de lo que ustedes van a hacer y de la capacidad de defender al canal de Panamá y la soberanía panameña en caso que el nuevo presidente americano tenga la mala idea de pretender meter las manos en este país. Que eso suscitaría una solidaridad continental inmediata y fulminante en defensa de los derechos del pueblo panameño. Profesor, un poco hablando de lo que se discutió aquí, lo que se intercambió la geopolítica continental y mundial. ¿Cómo vemos este momento? Bueno, hay un nuevo presidente en Estados Unidos de un carácter muy propio y además nuestros movimientos sociales y nuestros gobiernos que están en avanzada progresista también. ¿Cómo vemos esa geopolítica continental en el marco mundial? Y la vemos con mucha preocupación, ¿verdad? Porque el sistema internacional está realmente muy amenazado. Hay tres grandes frentes de guerra en Ucrania, en Medio Oriente y en el mar del sur de la China. Todo esto exacerba el interés de los americanos de controlar férreamente América Latina como su reserva estratégica en caso de guerra. Y eso atenta contra la posibilidad de introducir los cambios que nuestros países necesitan para evitar que sigan adelante las políticas neoliberales que tantos desastres han hecho en la región. Así que lo vemos con preocupación, pero al mismo tiempo vemos que hay una conciencia popular cada vez más fuerte y esa conciencia popular va a permitir, yo creo, que sobreponernos a este desafío. En ese marco de ideas, profe, la criminalización de los movimientos sociales, la protesta social como tal en este momento que se vive en Latinoamérica y el Caribe, ¿cómo lo vemos? Y le doy un ejemplo. Recientemente al profesor colombiano Miguel Ángel Beltrán fue detenido aquí en migración cuando iba a Ghana y lo retornan a Colombia. Bueno, ya en beneficio del movimiento popular ha regresado al evento en donde estaba. ¿Qué opina usted sobre este tipo de cosas, la criminalización? Y bueno, un mensaje también en el caso específico del compañero Miguel Ángel Beltrán. Bueno, yo he tenido muchas dificultades pasando por Panamá también. No me han detenido, pero cada vez que llego me piden el pasaporte, me lo fotografían en general. Hay un control, evidentemente. ¿Por qué? Porque la represión se ha internacionalizado y el castigo a la disidencia y aquellos que pensamos tenemos otras ideas y que estamos a favor de la causa de los pueblos, estamos cada vez más perseguidos. Esto es lógico porque el imperio, como decíamos recién, está en un proceso de decadencia muy fuerte y en ese contexto de la decadencia están apretando las clavijas sobre las organizaciones populares, tratando de delincuente a los dirigentes sindicales, a los movimientos populares, haciendo lo que hicieron, por ejemplo, con la escuela Florestan Fernández, allá en Brasil, lo que hacen en Colombia todos los días. Lo que pasa es que Colombia no es noticia. Los peores estragos se producen en Colombia y eso no llega a aparecer como noticia en ninguna parte. Entonces hay que estar muy alertas, mantener una gran comunicación entre nosotros y no tolerar ninguna, ninguna de estas cosas porque en la medida en que se damos paso, de a poco van a ir cada vez más apretando este control sobre nosotros. En esta gran batalla de las ideas en términos de la comunicación también, el papel que juegan los medios, además del tema de la misma acción del movimiento social en este escenario de los medios, de la tecnología, de la información y el conocimiento. ¿Qué opinión tienes, Jorge? Mira, que desgraciadamente los medios han dejado de ser medios de comunicación, se han ido convirtiendo los medios hegemónicos en medios de manipulación y desinformación de masas al servicio de los proyectos de la derecha. Por eso tenemos que luchar nosotros por desarrollar un sistema de medios independiente controlado por el movimiento popular, por los sectores populares, apoyándonos en las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, las redes sociales, los smartphones, todo eso que permite potenciar nuestras capacidades de organización. Bueno, ya para finalizar, un mensaje para nuestro movimiento Frenadeso y el pueblo panameño en general, porque usted muy bien dijo, nuestro movimiento es parte de la sociedad panameña. ¿Qué mensaje le damos a Frenadeso y al pueblo panameño? Bueno, al Frenadeso y a todo el pueblo panameño, a todas las organizaciones populares, un mensaje de aliento, de pedirles que no sejen en sus empeños, que sigan adelante, que la razón está de su lado, que ustedes son patriotas, que están defendiendo a Panamá y a la patria grande, y que tienen acá una responsabilidad enorme, porque Panamá es uno de los países cruciales desde el punto de vista geopolítico para los Estados Unidos. Les importa muchísimo lo que pase en Panamá, y por eso decía yo, la solidaridad con las luchas del pueblo panameño tiene que ser inmediata y de carácter continental, y la van a tener. Y confiamos en que ustedes van a saber defender lo que han ganado con tanto esfuerzo. Así que un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Agradeciéndole estas palabras al profesor, compañero y amigo Atilio Borón, despedimos esta nota a Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.